Bienvenidos a ASMR Horror. Espero que disfrutes del siguiente elemento de la fundación. SCP-1471. Clasificación del objeto Euclid. Procedimientos especiales de contención. Todos los dispositivos móviles en los que SCP-1471 esté instalado deben ser confiscados y analizados para buscar indicios de la existencia de otros posibles dispositivos afectados. Tras ello, se les extraerá la batería, se les asignará un número y serán depositados en la unidad de almacenamiento 91 en la instalación de investigación 45. Todas las tiendas de aplicaciones online para dispositivos móviles deben ser vigiladas para prevenir la descarga involuntaria de SCP-1471. Los dispositivos sospechosos deben ser atacados usando malware automático que deje inoperativo el dispositivo hasta que pueda ser intervenido por agentes en el terreno. Descripción. SCP-1471 es una aplicación gratuita para dispositivos móviles llamada Malu-Verb 1.0.0 en tiendas de aplicaciones online. SCP-1471 no indica quién es su creador y puede saltarse de alguna manera el proceso de aprobación de aplicaciones y llegar directamente a la red de distribución. A pesar del uso de programas de gestión de aplicaciones, SCP-1471 también tiene la capacidad de evitar su desinstalación del dispositivo. Una vez que SCP-1471 se instala, no aparecerá ningún icono o acceso gráfico para la aplicación. SCP-1471 empezará entonces a enviar imágenes al individuo mediante mensajes de texto cada tres o seis horas. Todas las imágenes contendrán a SCP-1471-A en el fondo o en el primer plano. SCP-1471-A tiene la apariencia de una figura humanoide de gran tamaño con una calavera en forma de cánido y pelo negro. Durante las primeras 24 horas tras la instalación de SCP-1471, el dispositivo móvil recibirá imágenes tomadas en localizaciones frecuentadas normalmente por el individuo. Tras 48 horas, las imágenes mostrarán lugares recientemente visitados por el individuo. Tras 72 horas, el dispositivo móvil recibirá imágenes del individuo en tiempo real con SCP-1471-A, muy próximo al sujeto. Los individuos con más de 90 horas de exposición a estas imágenes comenzarán a visualizar previamente a SCP-1471-A fuera de su campo directo de visión, en superficies reflectantes o una combinación de ambas. La exposición continuada a SCP-1471-A tras este punto causa visiones irreversibles y sostenidas de SCP-1471-A. Los individuos en esta etapa han reportado intentos periódicos de comunicación visual por parte de SCP-1471-A, pero no han conseguido entender o comprender estas acciones. Actualmente, el único tratamiento conocido para evitar el efecto de SCP-1471 es eliminar la exposición a las imágenes antes de que transcurran 90 horas tras la instalación. Hasta la fecha, no se ha reportado ningún tipo de acción hostil aparente por parte de SCP-1471-A. Documento archivado 1471-01. Nota. SCP-1471 según lo posteado en tiendas de apps. Malo. Versión 1.0.0. Gratis. Opciones 0. Descripción. Para. Tachado. No te vuelvas a dejar llevar por esos sentimientos de estar solo de nuevo. Malo. Malo es una experiencia excitante e interactiva que te intrigará y te enganchará. La ansiedad producida por los eventos sociales te puede ponerte a los nervios, pero tan solo tras unas pocas horas de malo, te olvidarás de todos estos dolorosos sentimientos de decepción. Forma parte de la nueva moda que se está convirtiendo rápidamente en el siguiente sustituto de las relaciones sociales. Recuerda, cuanto más participes, más te enganchará a Malo. La experiencia depende completamente de ti. Completamente libre de anuncios, disfrútala. Muchas gracias por tu tiempo. Hasta el próximo elemento.